La organización Trump y su director financiero Allen Weisselberg fueron acusados por el fiscal de Manhattan por evasión de impuestos. Esto genera la interesante pregunta de quién, dentro del círculo íntimo de Donald Trump, podría delatarlo. En especial porque muchas organizaciones de noticias están informando de que podrían presentarse cargos adicionales. La acusación alega que hubo un esquema criminal de 15 años de pagos ocultos a empleados para evadir impuestos federales, estatales y de Nueva York. Weisselberg presuntamente recibió más de 1,7 millones de dólares en compensaciones registradas en un segundo set ilegal de libros corporativos. Se cree que Weisselberg recibió alquileres gratuitos, autos y matrículas para los miembros de su familia, informó The Daily Beast. La acusación alega que el fraude sistémico está arraigado en la cultura de la organización Trump. Weisselberg presuntamente recibía dinero de forma clandestina, y se dice que evadió 550 mil dólares en impuestos federales, 106 mil dólares en impuestos estatales y 240 mil dólares en impuestos de la ciudad de Nueva York. Weisselberg se declaró inocente de los cargos de hurto mayor por robo de impuestos de los gobiernos federal, estatal y municipal. Según MSNBC, la sobrina de Donald Trump, Mary Trump, fue muy franca sobre su tío y sus negocios. Ahora tiene una teoría sobre quién puede delatar a su tío y por qué. Muchos creen que Weisselberg delatará a Donald Trump. The Daily Beast considera que el caso contra Weisselberg es un golpe de suerte, por lo que él podría dar su testimonio para negociar una sentencia más leve o la inmunidad de algunos de los cargos en su contra. Pero Mary Trump no cree que Weisselberg sea el que late a Trump, o al menos no será la primera. Mary cree que la hija de Donald, Ivanka Trump, será la primera persona en confesar a los fiscales. Ivanka tenía un papel similar al de Weisselberg en la organización Trump. Era una funcionaria de la organización Trump y también una consultora. Este acuerdo fue diseñado para permitir a Weisselberg e Ivanka evitar el pago de impuestos, según The Daily Beast. Mary dijo en el podcast The New Abnormal, Mary también señaló que la naturaleza de la relación de Donald con sus hijos es transaccional y condicional, diciendo, Alguien siempre tiene que recibir algo, y la única excepción podría ser Donald Trump Jr., porque él está tan dañado de una manera que los otros dos no lo están. El ex presidente Donald Trump apenas dejó de quejarse desde que abandonó la Casa Blanca, y CNN informa que esas quejas parecen estar alejando a Ivanka y a su esposo, Jared Kushner, dos de los confidentes más cercanos de Donald en su presidencia. Amigos de la familia señalaron que Ivanka, Jared y sus hijos no fueron a la casa de Donald en Florida en los últimos meses. Uno de ellos dijo a CNN, Ellos no estuvieron en los eventos habituales de primavera y verano en Mar-a-Lago. En cambio, Ivanka y Jared prefirieron quedarse en su casa de campo alquilada en un campo de golf en Nueva Jersey. Exfuncionarios de la Casa Blanca de Trump, amigos de la familia y miembros del equipo del ex presidente, señalaron el cambio de comportamiento. Al parecer, Donald Trump estuvo centrado en el rol que desempeñó Kushner en su presidencia, y también expresó sus celos por el contrato de siete cifras de Kushner para la publicación de un libro, teniendo en cuenta que él aún no consiguió su propio contrato. En un artículo de opinión para New York Daily News, Barbara Rez, quien trabajó para Trump de 1980 a 1990, dijo que incluso en la década de 1980, Trump hizo todo lo posible para evitar pagar impuestos. Ella escribió, Mientras especula sobre si la acusación de Weisselberg llevará a una acusación de Trump, recuerden, cuando su perspicacia en los negocios fue cuestionada, Trump se jactó abiertamente de lo brillante que era en la manipulación del Código Fiscal y las leyes de bancarrota. Él afirmaba saberlo todo sobre los impuestos y cómo evitarlos. Rez cree que Weisselberg acabará delatando a su jefe para salvarse a sí mismo, pero Donald puede tener algunos trucos bajo la manga para evitarlo. Ella escribió, ¿Qué tiene Trump? Dinero y años de lealtad acumulada. Él puede aprovechar su historia y decirle a Weisselberg que puede facilitar su camino a la cárcel por sus conexiones y prometerle mucho dinero para él y la familia para que asuma la culpa. Trump tal vez tiene cosas sobre Weisselberg que no sabemos. Tal vez tiene algo sobre los niños. Sabemos que Trump no se detendrá ante nada para protegerse, y está probado que causará todo el dolor posible a cualquiera que se cruce con él. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre personas que son noticia vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.